Este fin de semana se realizará la edición número 16 del Festival Cultural del Maíz en Mollecones de Platanares en Pérez Celedón. Comienza en el sábado 3 de diciembre a las 12 de mediodía con actividades para los niños y a las 2 de la tarde. Las actividades culturales como aporrea del maíz, carga de varillas, carga de bestias en aparejo y otras. Posteriormente habrá diferentes presentaciones de baile, deporte y otros concursos. Para el domingo 4 de diciembre comenzarán a las 10 de la mañana con desfile de autos y motos. Luego a las 11 y media de la mañana el tradicional desfile de bolleros y caballistas y se tendrán diferentes presentaciones artísticas. Estamos preparando la 16ª edición, el 16º Festival Cultural del Maíz con una programación super variada. Hemos tirado mucha publicidad y ahí la gente se está informada de la variedad de actividades y grupos muy buenos invitados. Y entre las actividades de rescate cultural que hacemos todo el tiempo que los ha distinguido, traemos como por ejemplo la cama de Chonta este año y traemos en el partido en Botadiule, vienen los panza pelada. Eso era algo que se daba hace muchos años, los campesinos se quitaban los botones para refrescarse y para que no se desvara la camisa. Entonces vamos a hacer ese simulado con el partido en Botadiule. Tenemos cualquier cantidad de actividades. Durante ambos días habrá variedad de platillos derivados del maíz como también otros. Eso es algo que no se puede descuidar. Este año la comisión se dejó solo la cocina principal porque a veces se los ha hecho muy difícil dar abasto a los otros puestos. Y estamos dándoles ese puesto a un grupo ahí de lo que es comida y elote con el fin de que haya lo mejor, o sea que haya la cantidad más grande de variedades. Igual tenemos un puesto de carne muy bueno y siempre pensando en el visitante que tenga opciones de escoger en lo que es comida. ¿Dónde está esta comunidad? Estamos a 25 kilómetros de centro Pérez de León aproximadamente, los metemos ahí en la entrada de Pacuara a la derecha, ahí donde está la gasolinería Trova, ahí está como 7 kilómetros, estamos sobre carretera. Ahí nadie se pierde porque al llegar ahí hay ambiente de fiesta, hay toldos y hay muchas cosas que se ve que hay la actividad. ¿Invitación para todo el mundo? Sí, sí, invitar a ese público que todos los años los ha acompañado, que lo estamos esperando y tenemos una actividad muy 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 bonita y entrada gratis. Una opción más para el fin de semana.